Hemos hablado con personas que han conseguido hacer cosas increíbles, pero también queríamos reservar unos minutitos para toda esta gente, que yo creo que somos mayoría, que hemos intentado hacer cosas sorprendentes, algo increíble, pero no lo hemos conseguido. Entonces queríamos hablar de eso, de los que han fracasado y por eso necesitamos la ayuda de alguien que sepa hurgar ahí dentro y es nuestro psicólogo de cabecera, ya lo conocéis. Es el doctor Rufo, psicólogo, psiquiatra y chiflao en general. Doctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir de nuevo aquí al Night Show. No, no me des las gracias, hombre. No faltaría más. ¿Pensabas que no iba a venir o...? No, no, no lo pensaba, pero se lo agradezco igualmente. No estás acostumbrado, hermana, a que la gente vaya cuando quedas con ellos, ¿verdad? ¿Eh, verdad? Te dejan un poquito solo, ¿no? No. La gente no te respeta, ¿verdad? Ya estamos. ¿Estás solo? No empecemos. ¿Estás bastante solito en la vida? Dejes y canalizarme. No, sácalo, sácalo, sácalo. Es bueno que saques, ¿verdad? No, no voy a sacar nada. Lo que voy a sacar es la mano de paseo al final. ¿Notas el desprecio hacia ti por parte de los demás, verdad? ¿Por qué no dejes de tocarme las narices? Te enfada, te enfada, ¿verdad? Sácala, ira. Sácala, sácala. No voy a sacar nada. No, no voy a entrar en tu juego, mamón. Te da un poquito de rabia que hablemos de eso, ¿verdad? Yo no te juzgo, Román. No, no, que va. Yo no te juzgo. Estate tranquilo. Yo no soy como los chicos de tu colegio, que supongo que te robaban el bocadillo, ¿verdad? Te pegaban y te bajaban las bragas. Basta, vale, ya está. Lo dejamos, lo dejamos. Tenemos a alguien al teléfono que está frustrado. Te metían dentro del container, ¿verdad? Cuando eres pequeño. No había containers en mi época. La basura estaba en la calle. Bueno, bueno, bueno. Tenemos a alguien al teléfono que quiera hablar con usted. Es el momento de trabajar y dejar de trabajar conmigo, doctor Rujo. A ver qué locazo llama. Ahora qué locazo, cómo me tocan los huevos. Bueno, dale pase. Lo peor de la profesión de psiquiatra es eso, ¿no? Es tratar con locos. Y lo pesados que son, ¿no? Bueno, tenemos al teléfono de alguien que se propuso algo y no lo consiguió. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te llamas Fosfato, ¿verdad? Fosfato, sí. Fosfato. ¿Qué fue lo que te propusiste y no conseguiste? Bueno, a ver, la verdad, yo es que me propuse algo que hasta el momento pues nadie había conseguido. Ajá. Un hito histórico, una hazaña. Quizá juzgué y juzgué y quise ser Dios, pero me di de bruces con la realidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa por esa cabecita tuya? Pues un día fui a la farmacia y compré un paquete de toallitas húmedas. Y una vez ya en casa, con la tranquilidad que da la casa, con sumo cuidado, pues intenté sacar una toallita húmeda del paquete. ¿Una? ¿Sólo una? Solo una. Pero solo una sin que te saliera otra enganchada al mismo tiempo. Sí, lo sé, sí. Pero esto es imposible, Fosfato. Nadie lo ha conseguido. Lo sé, lo sé. Pensé que podría, porque yo soy relujero y estoy acostumbrado a manejar dispositivos difíciles, pero... Te pusiste objetivos demasiado elevados, ¿eh? Bueno, demasiado elevado. Eso supongo que te genera una gran frustración, así que tenemos al doctor Rufo para que te ayude un poquito a superar el trauma. Yo pensaba que... Vamos a ver. Doctor, ¿cómo lo ves? Fosfato, amigo. Hola, doctor. Toallitas húmedas, ¿eh? Sí, de esas de... Vale, sí. ¿Para qué? Una cosa, Fosfato. ¿Para qué querías una toallita húmeda? ¿Para limpiarte el culito? O tal vez lo que en tu subconsciente querías limpiar es esa vagina que siempre quisiste y nunca tuviste. A ver, a ver, ¿qué dice este tío? Te hubiera gustado ser mujer, ¿verdad, Fosfato? Oye. Vas a veces a la farmacia y te compras... Vas a veces a la farmacia y te compras tampones... Pero... Y te los pones pelo ojal para sentir... ¡Para sentirte mujer! Pero cuidadito con lo que dice, oiga. A veces una preguntita. ¿Qué? A veces cuando sales de la ducha te miras al espejo y te escondes el maldito pene que Dios te dio entre las piernas y te contoneas como una perra en celo... Bueno... Sí, digo, eso no es cierto. Te gustaría soltarte, ¿verdad? Soltarte, ser, ser... Si te pongo yo de repente esta música, ¿verdad que empezarás a cantar rollo Miquel y Seta? ¿Verdad? ¿Dónde te la pongo? A ver, y suéltate. ¡Misdao! Sí. ¡Súlta! 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 ¡Súlta, Fosfato! ¡Venga, lo caza! ¡Ya eres la mujer que siempre quisiste ser, Fosfato! ¡Canta, baila, desnúdate! Estamos confundiendo un poquito términos. Una cosa es ser homosexual y otra es ser mujer, ¿eh? Me parece, doctor. Usted es el doctor, usted es el que sabe, pero tiene usted la capacidad de sacar el yo interior de las personas. Exactamente, ese yo agazapao que llevan dentro muchas personas. Se está masturbando. Lo vamos a dejar que es un momento muy íntimo, Fosfato. Me cuyo de la toallita me la estoy rompiendo por el perineo. Bueno, es un detalle que no necesitábamos saber. Gracias, Fosfato. Doctor, muchísimas gracias. No, que no me des las gracias. ¡Que buenas noches! Que no me des las gracias. Yo he venido realmente.